muy buenas chavales aquí legend de nuevo en un nuevo vídeo y iba a hacer una room aquí a la cueva calavera y digo por qué no la voy a grabar me apetece no sé es que apenas mi cosa de venir aquí es que apenas tengo tengo piedra y quiero conseguir algo de piedra entonces pues me he venido con mi equipamiento es este vale este es lo que yo utilizo mi mega bombas que al ser rico pues es fácil vas a entrenar y comprar todas las que te dé la gana yo he comprado 888 sin querer literalmente sin querer me traigo el café para correr más y mi queso que es lo que me hace que me cure toda la vida en un en un y el pico no sé para qué lo traigo en realidad pero bueno yo juego así listo vale así de fácil vamos a matar a las anguinas importante llevarse la piedra porque era lo que hemos venido ocho pisos del tirón eso sí que me gusta por dios lo voy rápidamente perfecto y para que lo que nunca habéis llegado a led del juego y ahora no habéis llegado nunca a este punto estáis empezando y nunca habéis visto el punto este del juego para que lo veáis vale para lo que lo veáis un poco y veáis cómo es y ya un poco avanzar en el juego vale y lo divertido que es aquí llegas pones todas las bombas y te vas a leer esto no tiene mucho más misterio entonces así y vas poniendo bombas bueno si te explotan encima pues tampoco te pasa nada porque eres como inmortal para que te maten aquí tienes que estar bastante despistado la verdad pues si veis mi barra de vida es enorme pero enorme nada no toca el boquetillo este vamos a ver a qué nivel llegamos mi récord la verdad ha sido bueno el 100 pero sin escalera se me utiliza ni una escalera cuando yo hago run normales pues a lo mejor ha sido el el 90 y algo no he llegado al 100 sin utilizar escalera no he llegado nunca al 100 la verdad que es una cosa que me gustaría cambiar tanto tiempo jugando y que nunca haya llegado al 100 sin utilizar escalera claramente utilizando escalera yo podría llegar un día de esto tengo que hacer un vídeo comprando bueno comprando no sé si se pueden comprar en bueno la piedra así claramente pero a lo mejor comprando un montón de piedra y haciendo un montón de escalera y llegar a nivel yo que sé 400 o 300 yo que sé para saber lo que hay ahí abajo vale que lo más seguro es que haya lo mismo lo que pasa es que con más minerales eso espero vaya y me decepcionaría muchísimo con alguna recompensa ah bueno si tenemos escalera aquí somos tonto bueno soy soy tonto no sé por qué digo somos vamos a llevar nota de esta piedra que es interesante bebemos más café que también bastante interesante y esto es lo que yo utilizo para ir a la mina bombas mi espadita y mi pico para no quedarme enganchado de ningún lado y poco más la verdad las bombas porque bueno pues no soy pesada no madre mía tú vamos a comer un poco de queso y seguimos poniendo bombas por aquí hola cuánta gente había venido ahí en un momento por este camino nunca toca escalera ya que me sé más o menos los niveles y sé más o menos por donde toca la escalera y por donde no la verdad vamos a ver bicho que quieres matamos y bajamos vamos a tirar por aquí pues un día de esto voy a hacer eso voy a hacer un vídeo comprando no sé todo lo que pueda todo lo que pueda de piedra bueno tampoco me quiero arruinar la verdad haciendo un vídeo pero bueno podemos comprarlo hacerlo y no guardar la partida vale porque este juego es lo que tiene y puedes hacer eso te da esa opción y esa facilidad de que si no te ha gustado el día pues lo reinicias y listo vale y no pasa nada son ventajillas hay que aprovecharlo ya que el juego te da esa opción de no perder todos tus materiales por practicar pues ya está se practica y me gustaría saber es que tengo curiosidad nunca lo he visto y tengo curiosidad de ver lo que hay en el nivel a lo mejor 300 por ejemplo por poner un nivel vale lo mismo que tengo 300 te digo ostia una esquina prismática está bien está guay aunque ya esquinas prismáticas solo te sirven dos a partir de la tercera ya no te sirve para nada no sé que en futuras actualizaciones llegan de poner algo es un objeto que cuesta muchísimo conseguir un mineral que cuesta muchísimo conseguir para que después no te sirve para nada la verdad que un poco decepcionante es me gustaría encontrar una bajada de eso que tú dices ostia una bajada hola no me la habrás saltado no yo no he visto ninguna bajada hay que tener cuidado con las bombas porque al final te terminas haciendo más daño con bombas con tus propias bombas que con que lo que vienen siendo los monstruos así que hay que tener bastante cuidado porque poco a poco bomba bomba te vas quitando tú toda la vida vamos a poner una bomba ahí joder me he dejado con todo tío hoy estoy panoli hoy estoy bastante panoli oye tú ya qué pasa aquí tío hola voy a abrir toda la mina a lo mejor me he saltado la escalera no no había escalera wow wow la última piedra nada más que aquí sí que hay bajada pero me quiero llevar ese oro que el oro en el let game la verdad que es bastante importante así que nos lo llevamos y listo vamos a llevarnos el rubí por coleccionismo más que nada no me sirve para otra cosa más cualquier diamante así que nos lo llevamos y bajamos seguimos así como se puede chavales revientas todo lo recoges todo recogemos y nos vamos así nos da gusto los niveles que tiene mucha piedra juntitas da mucho gusto jugarla la verdad vale nada interesante me voy a comer un queso vaya que alguno de estos me de un toque y me reviento ningún boquetillo nada no vale nos llevamos la piedra vamos a poner esto por aquí vale ahí he visto una bajada voy a romper leche ole no me respondía digo por si acaso toca algún algún boquetillo bebemos café bueno estaba ya atascado soy tonto últimamente estoy fallando un montón no sé estaré medio dormido yo qué sé hola ¿por qué hay tantos bichos? no sé nunca he visto tantos bichos junto a él de verdad y solo estamos en el nivel 32 que esto es un nivel que normalmente llego yo siempre abro las cajas la verdad pueden tocar diamantes pueden tocar cosillas interesantes siempre las abro por lo que puedo correr más que nada vamos a ponerle una bomba esa gente ahí vamos a poner una por aquí y vamos a poner otra por aquí mientras que recogemos esto vale no había nada absolutamente nada vale nos llevamos al cobre ya por cortesía y nos vamos para abajo vamos a ver momias ¿qué haces aquí? me voy directamente por aquí no tengo más ganas de perder tiempo ahí vamos 5 niveles estamos teniendo bastante mala suerte en términos de digo vale y vamos a matar al bicho este que nos va a iridio ahí está ponemos momo por aquí vamos por aquí vale vamos haciendo los panores porque vale está ahí las calerías abrimos esto madera noble madera noble nunca hay que hacerle el feo la verdad perfecto un muñeco que no quiero para nada ya y nos vamos a llevar este iridio que no es un bicho son las 8 y 20 nada más nivel 40 bueno no está haciendo una pasada de room pero tampoco está haciéndola peor he tenido peores vamos a ir rompiendo esto mientras que voy reconociendo todo esto vale y aquí pues lo he dicho uff estamos bajos de vida una de esta y una de esta vale no mira todo el carbón que tenía ahí tonto eres tonto suerte mi hombre vale ahí viene el bicho este haga por saco muérete gracias y estos niveles es que lo odio lo odio pero con toda mi gana porque hay muy poca piedra apunta las bombas apenas tienen su defecto y es que coñazo tiene que estar poniendo muchas bombas y después para nada porque al final no encuentran nada no hay nada no hay nada tío hola me podría fallar la salida la verdad creo que ya he roto algo del nivel ¿no? que va a ser tío vamos a romper esta piedra uff digo seguro que está la escalera ahí y me la he saltado nunca habéis pensado voy a dejar esa piedra y después dices y si es la escalera o si es el agujero por el que hay que bajar a mí siempre me pasa eso siempre que veo una piedra que me salto una piedra pienso eso digo esta a lo mejor es el boquete que bajas 15 niveles ¿sabes? o a lo mejor no claramente lo más probable es que no pero la probabilidad está en ahí y me voy a ir por ese boquete ya porque estoy harto de dar vuelta en este nivel la verdad no he cogido ni la esmeralda altísimo estaba de nivel me gusta este que tiene bueno y este la tiene así un poco esparcida tampoco la tiene muy punta pero no es tan exagerado como el otro el otro es que es demasiado exagerado lo odio lo odio con todas mis ganas cuando estéis intentando llegar al nivel 100 en esos niveles escalera y para abajo no os rolléis y cuando es a nivel de monstruos igual escalera y para abajo porque es que si no no llegáis al nivel 100 ni de coña otra vez tres bichos de esta a la vez no sé yo siempre he visto dos ah mira tenemos boquete tenemos boquete vámonos no quiero ni iridio venga 15 niveles para abajo va nueve oye bueno esto estos murciélagos son durillos lo que he hecho de menos es una espada nueva tienen que sacar espadas nuevas porque no es normal que teniendo el mejor equipamiento me cueste tantísimo matar un murciélago de esos vale que sí que es de iridio y todo lo que quiera pero hola los golpes hay que darle tío para matar a un bicho de esos muchísimos golpes ah se ha mandado nos tenemos que ir cuando salga otra vez la azeta nos vamos no nos podemos la verdad que al tener esto podemos aguantar un poco más vale pero yo qué sé tampoco es plan ¿no? de arriesgarse hola he perdido la velocidad vale ahora no hay que perder la velocidad lo notas pechá va lo murciélago y esto hace un año 43 que me ha quitado el bicho ese ya para qué voy a comer y ya para lo que no cae en el convento me cago dentro ¿no? me voy me voy me voy que sí que sí que me voy que he pillado que he pillado la indirecta chaval me voy y estamos aquí ¿vale? pues esto es lo que conseguimos más o menos bueno en realidad ha sido mala pero que bastante mala la run no hemos conseguido nada nada interesante la verdad esto vamos a dar un muñequito de A600 bueno pues lo dicho chavales voy a dormir y mañana será otro día ¿vale? así que nada espero que haya gustado like favoritos y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao